Ay, mi bebecita, qué cosa más rica Esa mulatica con esa cinturita Ella tiene todo, ella es muy bonita Su tipo soy yo, nadie me la quita Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Vamos pa' donde quiera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Estoy pa' con mente entera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Vamos pa' donde quiera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Estoy pa' con mente entera Guapa, eh, 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 guapa, eh, eh, eh Guapa, eh, 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 guapa, eh, eh, eh Guapa, eh, 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 guapa, eh, eh, eh Guapa, eh, eh, guapa, eh, eh, eh Que guapa, eh, 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 ven, vamos a beber Quiero que tú te pongas trucha en un teteo en el RD Echa pa' acá que vamos a vacilar Todos los cuartos que tengo los voy a gastar Ven que vamos a chocar y subamos una foto picante pa' irnos viral Mami que tienes tú en esa cinturita Que tiene un clic, clic, clic Qué cosa más rica Te matas la pista rompiendo Te pones el cuerpo perfecto La noche está pa' una vela y pa' enterrar un muerto Guapa, eh, eh, guapa, eh, eh Guapa, eh, eh, guapa, eh, eh Guapa, eh, eh, guapa, eh, eh Guapa, eh, 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 guapa, eh, eh Riquitito, poquitititate Tiquitito poquitiquitete Riquitito poquitiquitete Que una malvada le encanta el billete Riquitito poquitiquitete Tiquitito poquitiquitete Riquitito poquitiquitete Que una malvada le encanta el billete Nadie me la quita, nadie me la quita, nadie me la quita, nadie me la quita Nadie me la quita, nadie me la quita, nadie me la quita, nadie me la quita Nadie me la quita Guapa, eh, 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 guapa, eh, eh, guapa, eh, eh, que guapa, eh, 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 ven, vamos a beber, quiero que tú te pongas trucha en un tante o en el revés. WAPAE WAPAE WAPAE